Hola chicas y chicas, como de todos modos En mi canal del mundo de Ali Juguetes Hoy mis chicas voy a hacer slime a las 3 de la mañana Bueno, tengo mi pijama como ven Yo no me duermo, ay soy una de penas Que estoy así Solo ver las olas que yo tenía Pero que no les puedo mostrar que las olas son Porque yo creo que en el Como se slime todo Eh, ya No he puesto tanta lucha que acá se pueden Tengo que tocar con la luz Entonces Selemonica de piel Hablando super guapo Voy a hacer slime a las 3 de la mañana Tengo problema Todos que salen en internet Dicen que Se te apaguen estas cosas Dicen que Estas cosas, chicas No voy a apurar si este slime Lo voy a hacer mini Creo que lo voy a hacer mini Por que chicas ya se me está acabando esta cola Y no quiero Estas cosas Me voy a tirar esa cola normal Osea Al final de esto de todo Eh chicas tenemos miedo De la verdad Me está aquí tanto miedo Porque chicas ya se sabe que Lo voy a tratar esto Y lo voy a hacer Por eso es un fenomeno Y no lo voy a hacer Todo nos pasa Yo no lo voy a hacer Si no lo voy a hacer O lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer Mi chicas no saben que Mi chicas ni me quedo Seguro estoy Y lo voy a hacer Me quedo Lo voy a hacer No niña la prenda Si van a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Ay chicos No Chicas Chicas todos sacaron el slime Ahh Ay no Chicas todos vamos a poner la caja también me estoy haciendo y ya quedo agarrado y hay un poquito de colito un poquito de cojo y ahora dos y tres y ahora dos 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 si te distinguished a un poquito a un poquito jakie la tengo mía y le dan like si te gusta este video suscríbete al canal van a pasar que no es verdad ay chicas adios ¡Gracias!